El mejor dinero El mejor dinero A Cristo es tu vida de juventud La felicidad de tu alma en él hallará Tu vida sin Cristo perdida en la maldad Es como barco que navega sin timón Llevado por las olas del mar embravecido Sin esperanza de puerto seguro En tu corazón Jesús debe entrar Él es el piloto que da seguridad Por la eternidad Oh, juventud Erraba más Por el camino de perdición El sexo, el licor Las drogas nada puede dar Tu vida sin Cristo perdida en la maldad Es como barco que navega sin timón Llevado por las olas del mar embravecido Sin esperanza de puerto seguro En tu corazón Jesús debe entrar Él es el piloto que da seguridad Por la eternidad Vida sin Cristo perdida en la maldad Vida sin Cristo perdida en la maldad Es como barco que navega sin timón Llevado por las olas del mar embravecido Llevado por las olas del mar embravecido Sin esperanza de puerto seguro En tu corazón Jesús debe entrar Él es el piloto que da seguridad Por la eternidad Está en tu corazón Que noin si te Interior A esta energía Es como barco quea Pero esto es lo que nos sigue Para que en tu corazón El plazo que aено El growth pack El plugin En tu corazón Perfecto Más